Música Aquí estoy con los muchachos de Latin Blonde quienes van a exponer cuál es el evento que tienen a continuación en el día de hoy Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días Bueno, felices de este reencuentro, felices de estar con ustedes compartiendo un poquito de lo que todos sabemos dándonos una retroalimentación después de toda esta etapa, de toda esta pandemia que pues nos ha convertido en mejores seres humanos pero sobre todo nos ha cambiado la manera de ver la vida, la manera de ver las cosas Ahora mismo estamos nosotros en un evento de Latin Blonde que es una línea, es una línea exclusiva no tiene nada que ver con ningún salón y con ninguna marca de salón es una línea exclusiva pensando en las estilistas latinas para las mujeres latinas Nosotros vamos a golpear la melanina roja, la melanina naranja la vamos a retirar, señores una cuestión bien importante que tenemos que tomar en cuenta la melanina no se retenera ¿Escucharon esto? la melanina no se retenera ¿Qué quiere decir? que cuando tú haces un rubio lo que estás extrayendo las bolitas de color que estás extrayendo que con el colorante no se retenera ¿Cómo encontramos el sulfato regularmente? en los detergentes ¿de qué? en los lavaplatos, en los detergentes de roja, etc. entonces imagínate todo un proceso que le estás haciendo pasar a ese cabello por un producto que se ve divino que se ve hermoso cuando tú la penas y hasta la chica se va porque tú no sabes el daño que le estás haciendo ¿por qué? por no saber los contenidos de los productos una onza y una onza de directo convertimos en dos onzas lo vamos a mezclar hasta que la cara levante ¿verdad? ya que lo mezclemos y esté bien bonita la consistencia lo vamos a poner dependiendo de lo que quieras si es muy profunda la tonificación o si es algo ligero siempre abro ojito y agarro agarro veo al espejo y checo las líneas entonces ahí yo ya estoy viendo la cuadratura la equidad y me imagino logro ver cómo yo lo voy a hacer un montón no todos los baños se hacen igual en un consejo mismo pueden ser técnicas parecidas pero no todos yo aconsejo no todos hacernos mismo ya voy casi en la cúspide ya voy casi en la parte de arriba entonces mientras más vaya en la parte de arriba más va a disminuir la deformación porque quiero alcanzar más profundidades o quiero alcanzar más oscuridades ¿entienden? mientras más vaya subiendo es menos la hebra o más delgarita la hebra que se va a decolorar para nosotros alcanzar lo que le llamamos el efecto palias de luz y sobra ¿si? mantenemos la calidad la calidez del cabello para que el decolorante que sigue continúe su trabajo y si no se nos sufre mucho el cabello ¿si? el arte de la decoloración señoras, señores ¿si? el arte porque ese es un arte ¿si? es un camino o son unas escaleras es una escalerita que tenemos que ir subiendo paso por paso el primer eslabón el primer eslabón se llama rojo agarro un cabello virgen le pongo agarro un cabello virgen le pongo mi decolorante y ¿cuál es el primer eslabón? rojo ¿cuál es el contracolor para el rojo? verde si mi cabello está en rojo tengo una decoloración roja yo lo voy a eliminar con el verde 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 que es un tono mate mate no es cenizo es mate o mate mate ¿ok? la siguiente decoloración porque el decolorante imagínense que es como un rallador de queso o un rallador de un rallador ¿no? entonces nos hizo la primera rallada para subir el escalón y nos encontramos con el rojo pero si quedó rallando el queso al seguir rallando el queso está diluyendo el rojo y nos lo está convirtiendo en maranja entonces ahora tenemos nuestro fondo de decoloración rojo y asomándose en la entrada está el naranja tenemos un rojo naranja y el cual nos siguió dándole sacó el rojo entonces el fondo de decoloración principal nos queda un naranja ¿lo van a notar ¿no? lo van a notar el siguiente fondo es un naranja y de salida ¿quién va? ¿quién va de salida? entonces primer fondo primer escalón ¿cuál es? el segundo el tercero ¿cómo? no señores rojo 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 naranja el tercero naranja rojo ¿sí o no? ¿entienden por qué? claro porque mientras más el decolorante va mientras más el decolorante va diluyendo los pigmentos los va convirtiendo en esos tonos en esas bases de decoloración en esos fondos de decoloración primero que aparece el rojo sigue diluyendo el rojo se está convirtiendo en naranja entonces tenemos un rojo naranja sigue diluyendo entonces el rojo ya va de salida pero permanece en naranja entonces ahora es un naranja rojo después de eso ¿qué sigue? naranja un naranja puro el rojo ya lo sacamos ¿correcto? después del naranja que sigue trabajando ¿qué es lo que sigue? entonces tenemos un naranja amarillo ¿correcto? y sigue trabajando el acordeón este y ¿qué es lo que sigue? aunque esto ya va sacando el naranja el amarillo se posesiona como el pigmento principal entonces ahora tenemos un amarillo naranja ¿correcto? después tenemos un amarillo puro ya que el naranja se salió y después tenemos un amarillo pollito un amarillo pastel ¿por qué es necesario saber todo esto señores? ¿para saber qué? neutralizar exactamente para saber neutralizar nuestras mechas por ejemplo si yo tengo una base de decoloración amarilla naranja ¿cómo la hacemos? decir algo no le pusieron algo no están trabajando de esta manera porque a veces se apuntan otras cosas y muestran lo que se ve entonces yo les invito a que lo use lo disfrute y aparte no se deje que en ninguna relación que quiero hacer no se deje guiar por lo que requiere ok yo solamente he puesto cosas bonitas no está la realidad de lo que uno hace el trabajo uno realiza y el análisis que uno tiene que hacer de cabello otro punto que quiero dar cuando Roberto cuando Roberto habló sobre el cuidado del cabello y sobre la protección que te ofrece esa decoloración y sus hermanos que le siguen los productos que le siguen es que cuando vemos una modelo o un trabajo en Youtube o en Facebook o en cualquier plataforma digital vemos que se nos presenta una modelo de nivel 5 o de nivel 6 de coloración y diseño blanco y eso no se acusa a la realidad nuestra entonces hay que tener mucho cuidado y no dejar guiar por lo que dice Youtube son muy buenos para ver técnicas diferentes pero no cuando llegas a la práctica con los cabellos pero lo más importante es que lleguemos a los rubios sanos a los rubios que no se vayan cayendo por la calle cuando les da una risa o que no dejen un shake no es más camino para el carro voy a ir a la calle yo voy a ir a regañar a un poco bueno los rubios es una gama bastante grande bastante larga bastante amplia entonces un rubio se necesita se necesita un material principal que se llama decolorante el decolorante es el mejor amigo tu mejor aliado o es tu peor enemigo si por favor los decolorantes evítenlos poner bajo el fuego evítenlos poner bajo esos aparatos si no se trata de decir que está bien o está mal es una práctica mal empleada los decolorantes no se pueden sobrecalentar latina platina estoy hablando de los demás no se latina platina no se puede sobrecalentar ¿por qué? porque trae su propia trae su propia oxigenación trae su propia combustión ¿si? trae elevadores dentro del decolorante si ustedes llegan a calentar de más una cabeza en este aparato le puede causar un daño cerebral o un daño en las meningitis se les puede quedar paradójica ciega sorda muda loca la riega es verdad váyanse a las noticias por favor váyanse a las noticias váyanse a las historias ¿si? y ustedes van a ver cómo por ahí había un caso funcionado en donde una niña le quisieron retirar el negro que qué bueno que me ocurre de ese tema porque ahora lo vamos a hablar sacar negro porque cómo me dieron en las redes sociales ¿verdad? de que yo no saco negros en los cursos pero ahorita vamos a hablar de eso entonces los rojos los rojos los negros hablando yo de otra cosa no se necesitan de color la línea la marca la marca la marca la marca sugiere extraer los negros y los rojos la línea la marca la marca les recomienda primero retirar el pigmento completamente con el producto que ustedes hacen el Entwars no tiene un extractor no le puedo recomendar a la marca ¿si? tenemos uno que es en dos niveles la marca el Entwars pero no hace el trabajo de extractor no es un tricet no sé qué marca lo tenga pero ustedes técnicamente se hace una extracción de color negro o una extracción de color rojo después de que ustedes hayan extraído el pigmento negro y rojo ustedes pueden aplicar una técnica de descoloración es lo mismo extraer y decolorar si es lo mismo levanten y digan que es fenómeno extraer y decolorarlo extraer es quitar el pigmento el pigmento no deseado si elevar si elevar simplemente retiro y me queda una base si es negro me puede quedar un rojo me puede quedar un naranja lo hizo lo hizo lo hizo lo hizo pero si es decolorar decoloración entonces yo ya voy a ver y chequear los niveles el nivel 5 6 7 8 que un negro directamente no me lo va a dar ok hay muchas condiciones con las cuales se debe sacar un negro esa ya sería una clase de base o ya una instrucción aparte cuando se tenga todo el material para extraer y después para hacer una técnica pero por favor PlatinumBlock recomienda no usar platina platina en negros no es para sacar negros ok porque porque no es la función del decolorante sacar negros el decolorante la función es elevar todos elevar cabellos elevar mechas para matizar ok entonces no hagamos un mal uso de este decolorante para después nosotros tener este producto tan maravilloso tan bien pensado y sobre todo con una calidad bastante buena y que no nos dé un resultado pensar que como no nos dio el resultado por una mala empleo nosotros este este producto no lo creemos miren es de verdad es de verdad es de verdad honestidad que a mi se me olvida menos que estoy aquí pero tengo que ser honesto con ustedes y decirles la verdad este decolorante no sacan negros no está diseñado para esto pero después de que ustedes hagan la extracción que es la primera parte de retirar negros y lo pueden usar y lo pueden usar con mayor seguridad ¿por qué? porque si el producto que usaron para resetear el color para hacer el reset les causó morosidad o les causó algún daño en la hebra cápida en el cabello con la tina platina y súper complejo ustedes van a tener un seguro más tenemos la primera decoloración lista ¿sí? cerrada está que no pinta la emoción porque no tiene ningún piso naranja entonces si no tiene naranja nosotros no tenemos problemas de cancelar ningún ningún ¿qué? ¿cómo se llama? el naranja el rojo el rojo se llaman pigmentos residuales chicos pongan atención por favor chicas ¿ok? no tenemos ningún pigmento residual ok no ven por la luz ¿así se ve bien? ¿así se ve bien? ¿sí? ahora tomen en cuenta tomen en cuenta miren hacia arriba la luz la luz te cambia el color de las decoloraciones el color de tu trabajo el color y el reflejo de tu ¿sí? entonces ¿sí? entonces hay que tomar en cuenta mucho eso por eso en el salón siempre tenemos lentes ¿verdad? blancas para quemación y las paredes blancas ok vamos a utilizar el 10-17 y vamos a poner un poco de 10-17 ok 10-17 adotan 10-17 es el shear toner del que hablábamos que es el rubio extra claro cenizo nacarado ok vamos a hacer acuérdense el depósito de pimento puro ¿sí? amoníaco entonces en este caso ¿saben qué? se nos olvidó la pesa la balanza no se hace al ojo por cierto chicos eso no existe ya ¿oyeron? pero nosotros en este caso les pedimos mil disculpas por esta falla técnica ok ¿cuánto de cuánto de ok tres cuartos del 10 punto uno tres cuartos del 10 perdón 10-17 10-17 tres cuartos del 10-17 y un cuarto un cuarto del 10 punto cero uno después vamos a hacer al uno uno nuestra mezcla con el gloss para sacar ¿qué dijimos que el gloss saca? el amoníaco o la amonía después de la balanza se le puso un chapú regular un estabilizante un chapú con un pH ácido para estabilizar y neutralizar el trabajo del decolorante ok después de aquí yo les puedo dar mi fórmula si ustedes gustan para nosotros matar el poquito la gráfica que ha quedado ¿les interesa la fórmula? sí ok por favor denme un segundito y ahorita continuamos con aquello ok César dame un segundito por favor ok la fórmula ustedes ustedes conocen el de su guardo ¿verdad? todos tienen los representantes del de su guardo pídate un corrector azul un corrector azul no fantasía un corrector azul azul un corrector azul así pídase ok entonces lo vamos a hacer al uno a uno con demi permanente con demi permanente ¿está bien? tenemos dos onzas una de dos y una de tres entonces si lo quiero al uno ¿cuántas onzas de demi le voy a poner? dos ¿entendimos? bueno perfecto señores nos pasamos a esta decolonación nos pasamos a este trabajo al body age las viviendo las raíces pongan mucha atención porque aquí está el secreto el secreto de nosotros presentar un parga que no tenga errores así le llamamos nosotros ok el secreto hacemos el demi permanente en este caso la fórmula ¿cuántas? cinco ¿uno o cinco? cinco de los nódicos cinco nódicos con demi permanente ¿a qué alumno? el cinco en y el cinco en el cinco nódicos alumno dos de la carta que también tiene la chica de los nódicos cinco en que es un cinco nódicos así se llama muy muy interesante estuvo muy chulo aprendimos mucho sobre las técnicas algunas técnicas nuevas y muy bueno muy interesante muy educativo ya que la belleza es como la medicina cada día se aprende algo diferente bueno esto me pareció muy 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 bueno porque uno aprende mucho nuevo conocimiento la técnica con los productos me encantó excelente fue un excelente evento hubo mucho aprendizaje mucho conocimiento había pequeños detalles que hasta uno no tenía conocimiento y se aclararon todas las dudas un excelente trabajo todo quedó fenomenal muy complacido con el aprendizaje que se formalizó aquí en el día de hoy gracias Roberto y César estuvimos hoy dando un taller de color y matizados al cual todos los asistentes quedaron complacidos fue un taller muy interesante porque vimos varias técnicas hicimos una decoloración total baliage la técnica de baliage con pisado y también hicimos una técnica con gorro les invitamos para lo próximo que viene por ahí va a ser una sorpresa son unos productos increíbles que cuando ustedes lo conozcan de verdad no van a querer usar otro que no sean esto los invitamos muchas gracias cerrata nuestra modelo nuestra primera modelo ya con el resultado ya con todo el proceso que hicimos durante esta clase durante este regreso cerrata por favor cuéntanos cuéntanos yo estoy súper emocionado porque vean esta morena de fuego esta morena hermosa el resultado magnífico de nuestro técnico Julio César sobre todo utilizando los colores de latina platina el decolorante latina platina y los colores de latin blond cerrata cuéntame un poquito de esta experiencia que has vivido con nosotros sé que es la segunda vez que tú te has decolorado con nosotros es la segunda vez que tú decides poner tu imagen en nuestras manos ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿tú que estás dentro de este mundo de la belleza del modelaje? me encantó puedo decir que estoy a un 100% completamente satisfecha al 1000% no había podido conseguir que nadie me diera el color sin dañarme el cuero cabelludo sin que me diera una reacción y es mi segunda oportunidad con ustedes y me encanta al 1000% los recomiendo de verdad que sé si quieres puedes repetirlo en inglés si te sientes un poco más confortable bueno esta es mi segunda vez haciendo el color de los colores con ellos y es 100% sexy el proceso fue realmente bueno mi cabello no está dañado como se dice cuero cabelludo mi cabello no está dañado también y me encanta es increíble el trabajo es increíble muchas gracias te recomiendo a 1000% lo recomiendo a 1000% por favor visiten por favor hazlo hoy ha sido un día espectacular como siempre complacido con las clases y técnicas que Roberto y César nos emplean cada vez nos traen siempre la vanguardia he usado los colores y creo que son maravillosos lo que hemos visto hoy solamente es la presentación de una nueva gama de coloración que es Latin Blonde hemos trabajado tres técnicas totalmente diferentes con la nueva coloración de Latin Blonde y bueno esperemos que les guste y bueno ya tendremos más novedades esta es la técnica de Valia este es el resultado de la técnica de Valia con los productos de Latin Blonde con el decolorante de Latin Blonde y con los tonificadores de Latin Blonde acuérdense que este era un cabello que ya estaba procesado era un cabello que tenía bastante rubio bastantes decoloraciones estaba estresado y nosotros no le hicimos ningún daño a este cabello incluso se ve y se siente más hidratado que cuando nosotros comenzamos a trabajar con él vamos a platicar un poquito con nuestra modelo si que tal nos conoces de hace muchos años si son muy profesionales y los sábados de César y Roberto gracias bueno este es uno de los resultados de verdad más que confianza yo creo que ya hay entre nosotros una compenetración bastante grande porque ya llega el momento en que le trabajamos a ojos cerrados pero no lograríamos este tipo de trabajos a ojos cerrados sin tener la confianza de estar trabajando con una línea tan poderosa tan fuerte una línea tan bien diseñada como lo es Latin Blonde quiero invitar quiero invitar mira quiero invitar a mi amiga Mildia Francisco Mildia ven para acá a nuestro foro aquí que te parece este resultado háblame un poquito yo quedé increíblemente sorprendida dije esa era la chica oh my god o sea yo quisiera no haberme nunca teñido de negro para poderme hacer algo así tan bello tan hermoso y aparte de saber de que mi pelo no se me va a caer yo creo que por eso es que me lo tengo de negro porque de frustrada ellos saben que me pasó que alguien me tumbó todo mi pelo con un velage wow increíble que belleza wow hermoso a ver volteate deja ver volteate usted también miren que belleza que soltura como se ven los colores diferentes así wow si usted se lo viera usted se enamorara de su pelo verdad que sí wow hermoso verdad que ustedes lo felicito increíble que sea no 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 Gracias por ver el video.